La 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 Hoy tengo que decirte papá El tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el sueño ya me venció Estás junto a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré como tú Te comprenderé Mucho más y mejor Y la vida venceré La 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 ¿Entendés? La 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 ¡Esuva a tu gran tamaño! ¡Esuva a tu gran tamaño! Hoy tengo que decirte papá Que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos Como el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche El sueño ya me nació Estás junto a mí, te envías a mí Y me siento tan feliz Voy a ver, siento un gran tamaño Y el mundo veré como tú Espero no te quede Mucho más y mejor Y la vida venceré ¡Gracias! 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 que nada, recordar y al hacerlo honrar a quienes perdieron la vida en los terremotos que lastimaron, entre otros, a Oaxaca, a Chiapas, a Puebla, a Morelos, a la Ciudad de México. Recordémoslos, honrémoslos. En segundo lugar, a quienes perdieron su techo, a quienes perdieron sus pertenencias, a quienes hoy tal vez piensan que lo han perdido todo, demostrémosles que no están solos, demostrémosles que entendemos que el bienestar del otro es nuestro propio bienestar. Y al pensar en esa frase pienso en un verso del Popol Vuh, texto sagrado de nuestros mayas, que dice que todos se levanten, que todos estén de pie, que no seamos uno ni dos, sino todos. Pero para que todos estemos incluidos, nosotros tenemos que apoyar. La reconstrucción apenas comienza. Los invitamos a que entren a la página oficial de Estados Unidos Mexicanos. Ahí hay algunas sugerencias de organizaciones que están dispuestas a colaborar en esta reconstrucción. Pero si esas organizaciones no los mueven, muévanse y busquen otras, que no haya pretexto. A partir del 19 de septiembre, los mexicanos tomamos México, no los soltemos. México nos necesita.